Básicamente lo que he hecho es intentar mostrar los nuevos principios activos. Básicamente el oxalato potásico, que es un agente que disminuye la sensibilidad. También hemos comentado la utilización de los enjuajes florados, que es mejor utilizarlos en momentos fuera del cepillado para conseguir la máxima potencia y utilizar concentraciones superiores, pero utilizarlas de forma diaria. Por tanto, hemos abarcado el tema de hipersensibilidad dental, hemos hablado de la prevención de caries, hemos hablado también de productos nuevos para la prevención de gingivitis, con productos que llevan en su contenido compuestos de la arginina, que lo que intentan es crear una capa alrededor del diente para evitar la agregación del biofino. Esto ha sido una conferencia bastante agradable dirigida a los higienistas.